Hay barrios que plantean lo del alumbrado, que es una realidad que se da en varias zonas donde las luces no es que se quemen o estén viejas, muchas veces se rompen, o las rompen. Y después del arreglo de calles también se está planteando. Ahora con todas estas dificultades de lluvia y todo esto, se han incrementado un poco los pedidos del mejoramiento de las calles. ¿Cuáles son las comisiones que estaban convocadas hoy? Hoy era Unpierre, Barbieri, Malvacio y Dickinson. ¿Cuándo será la próxima instancia y dónde? Bueno, nosotros la idea es que después que hagamos la reunión con ellos, que vamos a escucharlos fundamentalmente, venimos a eso, y después coordinaremos una próxima reunión donde vamos a empezar a traer la respuesta de lo que los planteen. Y nosotros lo venimos armando esto de forma sistemática. A mí me gustaría mostrarles esto, que seguramente si los televidentes ven van a ver que acá están marcados todos los barrios de toda esta zona. Todavía nos quedan otros por reunirnos. La idea es reunirnos de a poco con ellos y poder ir así coordinando todas las cosas. Hay comisiones que mantienen una vigencia de dos años, como se plantean. Esas son reconocidas por la Intendencia. Y en el caso de que haya una comisión que no haya hecho la elección, les sugerimos lo posible hacerla. Les dejamos también una documentación que tiene que ver con esto, que es un formulario donde se registra cómo está integrada la comisión vecinal, cuándo hizo las elecciones y si está en vigencia para eso. Y después le arrimamos también papeles que tienen que ver con cómo pueden plantear o hacer las solicitudes, porque tienen que hacerlo todo por medio de expedientes. Ese es el trabajo que venimos realizando. En mi caso, ya desde que estoy, que este va a ser el segundo año que estoy en comisiones vecinales. Y bueno, ahora le hemos sumado también una participación más activa de un equipo técnico. Por ejemplo, hoy hay una ingeniera agrónoma que maneja mucho el tema de huertas comunitarias, que sale mucho al interior y que hoy está presente acá también para hacer un planteo a los vecinos de trabajar en conjunto. Una trabajadora social. En cada zona hay una trabajadora social destinada y también forma parte de este equipo de trabajo que venimos recorriendo los barrios.